A título enteramente personal, una sensación fuertemente negativa, producto de que estas asambleas terminan siendo cooptadas por sectores de la propia universidad que tienen un interés muy grande, porque no todos tenemos los mismos intereses lamentablemente, porque hay un sector importante que considera que luchar es simplemente adherir a documentos, a documentos con frases bonitas, con frases estilizadas, y cuando al momento de luchar lo que hacen es impedir que la lucha se lleve a cabo. Bueno, y acá lo que se vino a hacer concretamente es impedir que se tomen medidas, que se lleve a cabo un plan de lucha. Y eso es lo que quedó plasmado en esta asamblea, o sea, la definición por parte de los sectores que operan en todos los ámbitos políticos y que sabemos que lo que buscan es impedir la lucha, que no se genere un plan de lucha y que Río Cuarto no converja en la lucha nacional de las tomas, de las movilizaciones que están teniendo lugar en todo el país. Estudiantes manifestaban querer tener clases, que las aulas se mantengan abiertas, ¿cree que tal vez no hay una conciencia colectiva entre los claustros para esta lucha, sino que meramente queda como una lucha de trabajadores, docentes y no docentes? Sí, creo que hay una visión absolutamente parcial del problema, es una visión corporativa, una visión de, bueno, en el fondo sí, yo apoyo la lucha docente, creo que los salarios son salarios de pobreza, de indigencia, pero esto no puede ocurrir, no puede ocurrir que no haya clases, pero hay que garantizarlo. Pero tienen que estar las aulas abiertas, ¿qué quiere decir las aulas abiertas? Las aulas abiertas con salarios de miseria por parte de los trabajadores, docentes y no docentes, con, digamos, la estructura de la enseñanza universitaria en su conjunto desmoronada, o sea, unas aulas abiertas que se están desmoronando en tiempo real. Bueno, esa apertura yo no la quiero, yo quiero una apertura en serio, una lucha para que efectivamente tenemos y tengamos, perdón, la universidad por la que estamos todos peleando. ¿Qué hacemos después de esto? ¿Qué hacemos después de esto? Lo que hacemos es volver a reunirnos, volver a pensar cómo ponemos en marcha realmente un plan de lucha para que Río Cuarto se sume a la lucha nacional.